Hay que pensar en eso, que tenemos la historia de que somos de sufridores, el ADN es sufridor, pero que al final nos sale bien la cosa y hay que intentar no dramatizar mucho, llevamos cinco partidos, es verdad que tienes cero puntos, que tienes cero goles, pero este bache te pasa durante la temporada y es un bache normal de resultados, con un calendario muy difícil de sacar resultados y sé que es cuestión de cambiar, es cuestión de meter un gol, es cuestión de ganar un partido y el ejemplo tenemos con el Madrid, el Madrid hace un mes cuando jugó Supercopa parecía que iba a humillar al Barcelona en Liga y ahora está a siete puntos de ellos, entonces bueno, el fútbol es así, es un estado de ánimo, todos los tópicos son reales, es verdad, es cambiar dinámicas y a la vez lo va a conseguir porque sé que el factor Mendy va a estar ahí, sé que los jugadores trabajan, sé que hay para salir de ahí y soy muy positivo, soy muy positivo y es verdad, hay que ser realistas, los resultados están ahí, los números están ahí, pero ya está, es que cambia todo mucho, es muy rápido. Y por eso te digo que la afición de Mendy no tiene nada que envidiar, es más, yo diría que a día de hoy está por encima de muchas inglesas, el otro día el ejemplo de Villarrares claro, fue espectacular, te digo, fue para grabar un vídeo y enseñar al mundo de cómo es una afición de verdad, cómo alientas, sobre todo cuando van malas cosas, porque al final todo el mundo quiere ir a Madrid a sacarte la foto en el Calderón, pero la realidad es que una afición se enmarca y se destaca como buena o mala en los momentos balos y no tengo ninguna duda que la afición va a seguir así, porque es consciente de que juega su papel y que bueno, que mientras el equipo lo intente, la afición va a estar con ellos y eso es lo más importante y al final yo siempre me quedo con eso, que el domingo quiera así a ver al fútbol con mi hijo, porque va a ver que el equipo lo lo da todo, ojalá que sea ganando los partidos, pero intentándolo dar todo, yo creo que la afición de Mendy es inteligente en ello, no se reprocha más que no se intente, pero a partir de ahí el equipo, la afición va a estar ahí y el equipo va a conseguir resultados. Sí, es lo más importante, ahora mismo la cabeza del jugador es lo que más te pesa, más que las piernas, más que los conceptos tácticos, técnicos de lo que quieras hablar de fútbol y creo que es importante que el aficionado lo sepas, a veces es complicado porque tú estás en la grada y a veces dices que ese jugador no quiere o parece que no quiere, pero no es así, el jugador se bloquea, es normal, en cuanto tienes un golpe en contra es un mazazo que te gusta levantar, pero lo mismo, quiero ser positivo y estamos en esta situación ya y a partir de ahí solo nos queda crecer, aprender de todo lo que hemos pasado y hay que confiar mucho en este equipo, porque trabajan bien, se ve que todo el mundo quiere, es cuestión de cambiar dinámicas y cuanto antes mejor, pero te digo, hay que confiar mucho y más que nunca el factor Mendy tiene que apoyar al Alavés, porque sin duda va a ser clave para conseguir salir de ahí abajo. Yo creo que el partido Villarreal fue un ejemplo para enseñar a todo el mundo de cómo es la afición del Alavés, que todo el mundo esperó y alentó al equipo hasta el final, incluso con un resultado malo y un partido malo, que todo el mundo lo aceptó tal como tal y ese es el único camino que queda a la vez y lo que te digo, es un factor que tiene que ser más que nunca, apoyar al Alavés y a poco que pase algo bueno, pues bueno, alentar, seguir y construir, ya te digo, muy muy poco a poco, de ahí se sale muy poco a poco, pasito a pasito y no puedes dar dos pasos del tirón, tienes que ir muy poco a poco y la grada va a estar ahí, no hay ninguna duda, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que va a ser un año difícil, nos hemos dado cuenta de la situación y a partir de ahí va a crecer el equipo, va a crecer el club y no hay ninguna duda de eso. ¡Gracias!